Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean cordialmente bienvenidos a otra Zaya Review Y en esta ocasión vamos a revisar otra figura por parte de la trilogía World Force Adventron Kingdom Deluxe Class Cheetor Y como de costumbre mostrar la tarjetita que estas figuras contienen Esta de acá, por la parte de atrás exactamente lo mismo Y por la parte de enfrente finalmente me tocó una tarjetita nueva Que en esta ocasión es la tarjetita de la arca Ustedes saben que se despega esto y no sé qué diga ahí, la verdad no me importa Y bien, acá para la figura tenemos su único accesorio Que es esta pieza de aquí, que es un tipo de hacha, espada, lo que sea Tiene algo de detalle moldeado en este color azul en una tonalidad muy muy bajita Lo cual no me gusta para nada Y se conecta en cualquier de esos puños mediante la puntita de la culita de su modo alterno Así es porque esta pieza forma parte de su modo alterno Ok Bien, acá para la figura, como pueden ver el detalle es ok Aquí arriba tenemos el diminuto emblema de los maximales Si es que no me equivoco Ojalá se alcance a ver acá en pantalla Listo, ahí tenemos el detalle para su rostro Lo cual es ok Lo único que no me gusta acá para la figura en su modo robot Son estas piezas en esta tonalidad de color azul Un azul muy bajito, nada que ver con el personaje y es lo que no me gustó Acá también el detalle es ok Y acá también estas piezas pintadas de este color azul que ya les comento Y estas piezas de acá básicamente son las patas traseras de su modo alterno Totalmente visibles acá para su modo robot Lo cual tampoco no me gustó para nada Pero bueno, que se le va a hacer es lo que es Y no hay para más Sus pies muy pequeñitos Lo cual la figura está algo comprometida para su estabilidad Acá en su modo robot, a pesar de que tiene taloncitos Pero bueno, que se le va a hacer Y como pueden ver el plástico brilla bastante Lo cual es un plástico bastante feo Pero bueno El detalle acá para sus brazos también es muy mínimo Listo Aquí adentro, por detrás de esta pieza Tenemos algo de detalle ahí moldeado No sé si se alcance a ver acá en cámara Ahí está, tiene algo de detalle moldeado Esta pieza de aquí arriba Nótense que está moldeada en este plástico Muy, muy delgadito Y esta pieza sostiene estas piezas aquí a la par Y si ustedes manipulan su figura bruscamente Especialmente estas piezas de aquí Van a acabar por romper su figura Lo cual No, eso no es nada bueno Por favor Hasbro ¿Qué estás haciendo? Haces algo bien y de repente haces algo mal ¿Por qué? ¿Por qué? Por la parte de aquí atrás Las patas delanteras de su modo alterno Pues en sí no hay una forma correcta De cómo colocarlas Es básicamente su interpretación También vamos a dejarlas así Para que me indicemos Que se vean o que sean visibles Acá para su modo robot Como pueden ver acá en pantalla Bien, articulaciones Acá, estas piezas desde acá Podemos separarlas, miren Un poquito No están conectadas a esta pieza Están por separado Podemos hacer esto Listo Y podemos hacer el brazo Hacia arriba Hacia abajo Hacia afuera Hacia adentro Codito Y el puño rota Debido a la transformación Su cabeza También podemos hacer que gire Debido a la transformación Y podemos hacer que Vea hacia arriba Y hacia abajo Debido a la transformación Y sorprendentemente Tiene articulación acá En su cintura Hasta ahí Hasta ahí topa No se puede rotar más Y de este lado igual Hasta ahí topa No se puede rotar más Sus piernas También tiene articulación Hacia adelante Hacia Hacia abajo Aquí por la rodillita Su pie también Y en ángulo El pie también Miren Para poder darle Poses a la figura Si ustedes gustan Hacia afuera Hacia adentro Y hacia atrás Y esta pieza Se puede elevar No se para qué Pero bueno Se puede elevar Tal vez para su articulación No se Debido a que esta pieza Pues en si no se mueve Para su transformación Pero bueno Ahí están las articulaciones Acá para su modo robot Respecto a sus articulaciones Bastante bien Muy bien articulable La figura Hasta ahí bastante bien Pero Se siente muy rara La figura al tacto Este plástico Todo brilloso Que les digo Lo cual se ve Bastante mal Esta pieza de acá Que les comento En este plástico Bien delgadito Bien frágil Da miedo Manipular esta figura Acá la cabeza De su modo alterno Para conectarse Aquí también Se siente muy rara Ahí la articulación Siento que lo voy a romper A esta figura En cualquier momento No la verdad Que no caballeros Para mí En su modo robot Creo que es el más débil De sus dos modos Comparativos en su modo robot Brevemente Acá tenemos A los demás personajes De guerra de bestias Por parte de la línea Kingdom Acá tenemos A Rata Trampa Clase Eterno A Megatron Clase Leader Optimus Primal Clase Pojeger Y a Cheetor Clase Deluxe Como pueden ver Es una figura De un tamaño Bastante aceptable Y acá la comparativa Con las demás figuras Un par de comparativos Más brevemente Acá en su modo robot Acá tenemos Una figura más Por parte de la línea Kingdom Acá tenemos A Bojeger Cyclonus Leader Básicamente Un Bojeger Optimus Prime De la sub línea Studio 86 Estas de acá Y Bombo Bocho Exclusivo De Walmart Netflix Como pueden ver La comparativa Para que más o menos Se dé una idea Del tamaño De esta figura En su modo robot Y bien Para transformar la figura En su modo alterno En su modo bestia En su modo animal Relativamente sencillo Pero tengan cuidado Ya que esta figura Es de miedo Especialmente en mi figura Siento que la voy a romper Siento que la voy a romper De aquí Siento que la voy a romper De aquí Cada vez que transformo La figura Tengan mucho cuidado Con esto Bien Para empezar Hay que hacer los brazos Hacia afuera Un poquito Para poder abrir Estas piezas de aquí Laterales Que están conectadas En esta hendidura Mediante este conector Solo simplemente Háganlas hacia afuera Hacia afuera Listo La cabeza del robot Hay que hacerla Un poquito hacia arriba Para poder rotarla Para poder rotarla Y que quede De esta forma Aquí atrás Miren Y de aquí Esta pieza Sujetenla con mucho cuidado Ya que la cabeza De su modo alterno Está conectada Aquí adentro Tienen que tomarla De aquí Si no van a romper Su figura Y háganlo con cuidado Listo Ahí desconectó Como pueden ver Conecta dentro De lo que sería La boquita De su modo alterno Listo Vamos a hacerla hacia arriba Y cerramos La boquita Cerramos la boquita De su modo alterno Y simplemente Esta pieza Hay que hacer Que rote por encima De la cabeza del robot Para ocultar La misma Listo De esa forma Ok Bien Ahí la llevamos Bien Los brazos Hay que rotarlos De esta forma Hay que rotarlos De esta forma Y el puño Se rota De este lado Para poder llevar Este tipo Como de ganchito Que está aquí Miren Y conectarlo aquí Vamos a ver Si puedo mostrar Esto aquí en cámara Listo Ahí conectó De esta forma Listo So acá igual Vamos a darle vuelta Darle vuelta El puño Y simplemente Guiar esta pieza Para conectarla Ahí Listo Aquí Y listo 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 Si es que no me equivoco Ahora claro está Listo Algo así Y ahora hay que llevar Estas dos piezas Hacia adentro Listo Listo Y van a conectar En estos tres puntos En estos tres conectores Aquí Aquí uno Dos Y tres Esta pieza También acá Hay que llevarla Y terminar Por rotar esto Simplemente unir Unir Y unir Y listo Las patas delanteras En su modo alterno Simplemente las hacemos Hacia adelante Hacemos hacia adelante Y simplemente Las acomodamos al gusto O hay que dejarlas así Tal vez Ustedes pueden hacer Lo que ustedes gusten Con la fibra Ya que tiene articulaciones Listo Cerramos estas piezas Para ocultar Estas aperturas Cerramos Cerramos Listo Acá para sus patas traseras Simplemente se cuestiona Hacer el piecito del robot Hacia adentro En esta cavidad Listo Para revelar La pata trasera En su modo alterno Ya se la doy igual Ya se la doy igual Ok Listo Ahora aquí Algo muy chistoso En este edificio Vamos a conectar Su arma Para su modo robot Que es básicamente La colita En su modo alterno Listo Hacemos esto así Y hacemos estas piezas Hacia adelante Y las patitas Hacia atrás Eso de acá Es a su gusto Como ustedes quieran Dejar Estas piezas Que lo está Vamos a hacer esto Así 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 Angular Angular Y Si no me equivoco Tenemos totalmente Transformada La fibra de Cheetor En su modo alterno Y en toda su gloria Bien acá tenemos A Cheetor Transformado en su modo alterno Y de entrada En lo personal A mi me gusta más Su modo alterno Que su modo robot Me gusta bastante No sé por qué Pero me gusta mucho Y como pueden ver Aún tenemos el brillo Acá en la figura Lo cual te indica que Pues el plástico En el cual se fabricó La figura No es muy bueno Que digamos Pero el detallito El detallito Es bastante bien logrado Muy bonito El detallito Acá para su modo alterno Especialmente En estas aplicaciones De pintura Esas como manchitas Para su modo alterno Lo cual se ve Muy muy bien Obviamente tenemos aquí Parte del pie Es un modo robot visible Pero eso no incomoda La verdad Se ve bastante bien Y por la parte de abajo Todas estas piezas de acá Que esconden perfectamente bien Los brazos del modo robot Lo cual me gustó Obviamente tenemos aquí Los puños visibles Pero bueno Creo que eso es mínimo Y eso es tolerable Y aceptable Me gusta mucho Acá su modo alterno Y el detallito también Se ve bastante bien Ahí podemos ver El detallito acá Para la figurita Su hocico abre y cierra Mediante la transformación Claro está Articulaciones acá Para su modo alterno Sus patas delanteras Desde acá Listo Y aquí también ¿Por qué no? Y su patita aquí también ¿Por qué no? Es altamente posable Para su modo alterno Lo cual me sorprende Sus patas traseras también Hacia atrás Hacia adelante Y pueden hacer esto Si les gustan Y desde aquí también Podemos articular Esta pieza hacia adelante Hacia atrás Y su patita aquí también ¿Por qué no? Altamente articulable La figura para su modo alterno Como ya les menciono Lo cual me gustó muchísimo Creo que es El mejor modo Que tiene esta figura Es su modo alterno Sí, sí me gustó Su modo alterno Sí me gustó bastante Se ve muy muy bonito Comparativas en su modo alterno Esto es lo que llevo Hasta el momento Esto es lo que tengo En actualidad De lo que serían Los personajes De Guerra de Bestias Por parte de la línea Kingdom Acá tenemos Voyager Optimus Primal Clase Ternurita Rata Trampa La estrella de este video Cheetor Clase Deluxe Y Leader Megatron Como pueden ver Se ven bastante bien En pantalla Y no sé Estas figuras Esta línea Kingdom Tiene un no sé qué Que te hace Que te agraden Bastante las figuras Esta de acá no mucho Pero las demás Son espectaculares Y acá para la estrella De este video En lo personal Claramente en lo personal En mi punto de vista Creo que El mejorcito Modo de esta figura Es su modo alterno Y como pueden ver Acá en pantalla Se ven bastante bien Las figuras reunidas En su modo alterno Y bien caballeros A final del día Mi más humilde opinión Y ustedes van a disculparme La figura no es muy buena Que digamos El diseño de la misma Se asemeja mucho A como si fuera una figura Para la línea Cyberverse Tiene muchas piezas En un plástico Muy delgadito Lo cual hace la figura De mucho cuidado Una figura bastante No delicada Pero si es de mucho cuidado Esto es más que nada Para los verdaderos fanáticos De la serie Guerras de Bestias Quienes quieran tener Una representación actualizada De sus personajes favoritos Bueno Esta sería la figura Para ustedes Para el coleccionista casual La verdad Que no la recomiendo Y bien caballeros Muchísimas gracias Por su tiempo De adentro en fuera Chao Nos vemos Hasta la próxima Quiencen Chao Chao